Hasta la comuna de San Rafael llegó el exalcalde Gunther Becker Pfeiffer para hacer parte de la inauguración de la nueva plaza que tendrá su nombre. Una plaza que tuvo un costo superior a los 100 millones de pesos y que contó con el financiamiento del gobierno regional a través de los fondos FRIL. A la actividad llegó la alcaldesa Claudia Díaz, los senadores Juan Antonio Coloma, Andrés Aldívar, el diputado Pablo Lorenzini y los consejeros regionales respectivamente. La actividad contó con la música de los niños de la orquesta sinfónica de la comuna de San Rafael, la que tuvo una excelente participación. Además de muchos dirigentes sociales que llegaron a visitar y por supuesto a saludar al exalcalde a quien recibieron con mucho cariño. Bien, conversamos con el senador Juan Antonio Coloma y esto fue lo que nos dijo. Bueno, muy contento de estar en esta inauguración de una plaza preciosa en San Rafael, además con un homenaje a un Gunther que me parece muy justo, muy merecido. Bueno, y esto es un poco los países que uno trata de construir, de alguna manera con inversión pública, en beneficio de la gente, en beneficio de las personas. Tal como hemos inaugurado plazas en distintos lugares, ojalá que esto sea oportunidad para tener ciudades más bonitas, ciudades más agradables, con juego para los niños. Y eso es el país que hay que construir, con oportunidades. Aquí la clave es emparejar la cancha. Cuando uno vive en una ciudad más linda, con más áreas verdes, con más juego, eso significa más familia, eso significa más humanidad. Por eso que hemos estado felices en este acto presente como siempre y bueno, ojalá que estos actos se sigan multiplicando en los años venideros. En esta actividad, la alcaldesa Claudia Díaz entregó un reconocimiento al exalcalde Gunther Becker por todo lo que ha hecho por la comuna de San Rafael. Quisimos conversar con él y esto fue lo que nos dijo. Muy impactante lo que ha sucedido con nuestra comuna, ¿no es cierto? Tal vez fue, era un sueño, pero se hizo realidad. Y muchas veces se decía, bueno, ¿por qué quieren ser comunas ustedes? Bueno, no tenemos ni una calle pavimentada, falta, tenemos una junta de vecinos nomás. Hoy día a lo mejor tenemos 15 juntas de vecinos, no sé, claro. Pero estamos, se hizo realidad un sueño y que está dando su fruto en que a través de una comuna, con su alcalde, con sus concejales, con su directivo de las distintas instituciones, se pueden hacer muchas cosas y eso lo estamos demostrando. Y cada día lo estamos, como hoy, con esta inauguración, ¿no es cierto?, que para mí es tremendamente emocionante, ¿no es cierto?, estar con ustedes y estar con nuestros vecinos, con nuestras autoridades, y con todos aquellos que quieren que San Rafael siga creciendo y siga siendo grande. Las palabras también estuvieron por parte de la alcaldesa Claudia Díaz, con quien conversamos y estas fueron sus declaraciones. Esta plaza y este salón refleja el cariño y el amor a don Gunter, no solamente de mi persona y hoy día como alcaldesa de la comuna, sino que de muchas generaciones y gente también adulta que lo ve, que llora, que se emociona, que es la misma emoción que siente uno. Y sin duda, como él lo dice, hoy día un panfleto, realmente no te quiero decir que me da lo mismo, pero sin duda aquí todos nos conocemos, soy nacida y cría en mi comuna, mi gente sabe de dónde vengo, sabe quién soy, el gringo sigue confiando en Claudia Díaz como él me hizo políticamente y como persona. Sin duda el gringo Gunter Becker para mí es como un papabo, entonces si yo puse un castillo de juego es porque desde niña yo empecé a creerlo como mucha generación y como muchos vecinos. Hoy día sin duda hacer este reconocimiento al gringo Gunter Becker es poco para todo lo que hizo. Así que el abrazo es para él, hoy día la atención es para él y decirle a nuestra gente de la comuna de San Rafael que vamos a seguir avanzando, que vamos a seguir con más fuerza junto a la alcaldesa, junto al consejo municipal y esperamos y confiar en Dios que nos sigan saliendo nuestros proyectos hermosos para toda la comuna. Simón González, concejal de la comuna de San Rafael, también quiso conversar con nosotros y esto fue lo que nos manifestó. La verdad es un momento muy grato para todos nosotros como concejales de la comuna porque tal como lo decía nuestra alcaldesa, una figura política, nuestra primera figura política en la comuna de San Rafael, al cual nosotros como autoridades jóvenes, yo tengo 31 años, siempre ha sido el visionario de crear esta comuna y tratamos de seguir sus pasos y hoy día muy contento por haber sido parte de nuestra decisión como consejo municipal haber invertido estos 100 millones de pesos a su nombre, a su reconocimiento porque creo que es fácil reconocer a la gente cuando está muerta, pero reconocer a una persona en vida yo creo que eso lo hace aún más importante. La concejala Marisol Yañez, pudimos conversar con ella y nos comentó de esta visita del exalcalde Gunther Becker y otras materias. Muy gratificante poder ver y dar gracias a una persona que entregó todo por su comuna hasta lograr que fuera comuna, aunque hemos tenido muchos contratiempos y muchas piedras en el camino de que nosotros poco menos que queríamos nombrarlo patrono de la comuna, lo hemos logrado, sí, es nuestro patrono, es el que dejó toda su fortuna entregada en San Rafael, dejó todos sus zapatos entregados recorriendo las calles de San Rafael cuando él era simplemente un dueño de una parcela, de un fondo y esas cosas hay que reconocerlas en vida, no sirve reconocerlas cuando la gente ha partido, porque usted sabe, todo muerto es bueno, y eso no queríamos nosotros con nuestra alcaldesa y como consejo municipal. Esta hermosa plaza tiene un costo de 100 millones de pesos, muy criticado el valor, pero debe estar en el precio, algo que va a servir a la gente, ¿qué le diría a usted que la aproveche, me imagino, y que la disfruten? En realidad hemos tenido algunos contratiempos en la misma plaza, puesto que tenemos niños que les gustan tanto los juegos, que vienen niños un poquito más pesaditos, con más volumen de peso, y eso nos ha traído un poco de conflicto con los más chiquititos. Yo le pediría a las mamitas que cuando traigan a sus hijos tengan cuidado con los que son un poquito más crecidos y también a los jóvenes, tengo mucha juventud apegada a mí, muy cercana, cuidemos. La idea es cuidar, hacer no solamente San Rafael, sino que hacer un país mejor, pero cada uno cuidando su metro cuadrado y su entorno. Esa es la idea, solamente en conjunto podemos lograr que Chile sea mejor. Marcela Pacheco, también concejala de esta comuna de San Rafael, conversamos con ella y esto fue lo que nos dijo. Muy importante que esté acá un exalcalde y la verdad las cosas que es muy emotivo, porque realmente él se merece y se merecía esto hoy, hoy que está presente acá, porque los resguardatorios generalmente se hacen una vez que la persona se va, pero la verdad las cosas que para él siempre lo tenemos aquí en nuestra municipalidad, como el primer alcalde que gestionó la comuna de San Rafael junto a varios personajes de nuestra comuna, incluyendo así como el señor Yañez, Florio Pacheco, son personajes que ellos ayudaron a que esto se creara como comuna. La verdad las cosas que estoy muy emocionada, es muy emotivo lo que está sucediendo acá en este momento y bueno, y desear lo mejor y seguir creciendo acá en la comuna de San Rafael.